21 de febrero. Hola, amigo que me escuchas. Hoy la meditación se titula ¿Y él se las dará? Santiago 1 5 nos dice Si alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. La fama del buen lector de Thomas Jefferson, el principal redactor de la declaración de independencia de los Estados Unidos, se remonta a la juventud a sus 28 años. Ya era un conocido bibliófilo. Cuando visitaba las grandes ciudades europeas, Ámsterdam, Frankfurt, París, Madrid, Londres, se dedicaba a visitar librerías y comprar libros. De acuerdo con Edwin Gaustan, cuando Jefferson vendió sus libros al gobierno de los Estados Unidos en 1815 para inaugurar la Biblioteca del Congreso, estimó que su colección andaba entre nueve y diez mil volúmenes. La pasión de Thomas Jefferson por la lectura lo indujo a abrazar la idea de la ilustración aferrarse a la revolución. Baconiana y lo convirtió en un fanático de la lógica, de la ciencia y de las matemáticas. Finalmente la sabiduría de este mundo lo impulsó a crear la que se ha dado a conocer como la Biblia de Jefferson. El célebre hombre de estado buscó una navaja y cortó pedazos del texto griego, latino, francés e inglés, los pegó en un libro y sacó una versión de los evangelios que se ajustara a la lógica humana, sin ningún episodio milagroso que no pudiera ser explicado a través de la razón y de la ciencia. Uno puede criticar a Jefferson, pero a expensas de caer en lo mismo, someter las escrituras a nuestra razón. El profeta Isaías nos advierte que muchos son engañados por su sabiduría y conocimiento. Isaías 33.6 resulta ilusorio pretender ser cristiano y al mismo tiempo esperar que nuestra fe pase toda la rigurosidad del método científico. La fe bíblica trasciende de lo que es lógico y razonable desde la perspectiva humana. Ese tipo de fe no se alimenta con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1.12. Y haya su máxima expresión en una sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1.9. Esa es la sabiduría a la que debemos aspirar los que vamos avanzando hacia la madurez en la fe. Primera de Corintios 2.6. Esa sabiduría no se consigue en una biblioteca de diez mil libros como la de Jefferson. Es una sabiduría que nos llega como un regalo divino. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Santiago 1.5. Te invito a pedírsela esta mañana y cada mañana de tu vida. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación.